La banda integrada por Christopher Vélez, Zabdiel de Jesús, Eric Colón y Richard Camacho le cantan la última canción a sus fans en medio de la separación, acompañados de su buena vibra y sus grandes deseos de seguir comiéndose el mundo. Los chicos de Ciencio llevaban tres años juntos y se mostraban tan acoplados que era impensable que unos pocos años después anunciarían su separación. Fue durante la entrega de los Premios Juventud 2022 cuando la agrupación Ciencio anunció que se separaría luego de siete años de haber recorrido el mundo con sus canciones, de haber conquistado corazones, llenado arenas y de convertirse en la banda de chicos lastinos más exitosa creada en los Estados Unidos en los últimos años. Por eso nadie esperaba que la noticia de la separación llegara tan pronto. Noticia que cayó como balde de agua fría a los fans. La última canción que fue creada desde el corazón y sirve como agradecimiento a los CNC owners que han mostrado su apoyo y lealtad hacia la banda desde el principio, convirtiéndole en su canción oficial de despedida, tal y como señala la banda en un comunicado. Viene acompañado de un video musical dirigido por Anita Tillero.